Recuerda, con fe, todo se puede, y con Fácil English, también, Fácil English. Recuerda, los ganadores hacen ajustes, los perdedores inventan excusas. Recuerda, los ganadores hacen ajustes, los perdedores hacen excusas. ¡Aprende inglés! ¡Órale! ¡Comencemos! Chiste. Joke. Dos panecillos estaban sentados en un horno. Uno volteó hacia el otro y dijo, ¡Wow! ¡Hace bastante calor aquí! One turned to the other and said, ¡Wow! ¡It's pretty hot in here! El otro gritó, ¡Wow! ¡Un panecillo que habla! The other one shouted, ¡Wow! ¡A talking muffin! ¡Ja! ¿Eres hermano de Betty? ¿Are you Betty's brother? ¿Are you Betty's brother? ¿Are you Betty's brother? ¿Lo soy? ¿Por qué? I am. ¿Por qué? I am. ¿Por qué? I am. ¿Por qué? ¿Se parecen tanto? You look so much alike. 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 Oye, no te rompas la cabeza. Hey, 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 no te rompas la cabeza. Déjame explicártelo. No es tan difícil. 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 Gracias, te lo agradezco. Oye, ¿te vi el otro día? Hey, I saw you the other day. Te dije hola, pero ni siquiera volteaste. I said hi, but you didn't even turn around. I said hi, but you didn't even turn around. I said hi, but you didn't even turn around. I said hi, but you didn't turn around. I said hi, but you didn't turn around. I said hi, but you didn't turn around. Yeah, her name's Whiskey. I said hi, but you didn't turn around. Estoy fuera de la ciudad. I said hi, but you didn't turn around. I said hi, but you didn't turn around. I said hi, but you didn't turn around. I'll give you a call when I get home. I'll give you a call when I get home. I said hi, but you didn't turn around. I said hi, but you didn't turn around. I said hi, but I said hi, but you didn't turn around. Ma, can you show this for me? Ma, can you show this for me? Por supuesto, solo déjalo allí Sure, just leave it there Sure, just leave it there Sure, just leave it there Lo haré después I'll do it later I'll do it later I'll do it later Alguien toca Someone's knocking Someone's knocking Someone's knocking Must be the food we ordered Must be the food we ordered La pupila del moped se cayó The puppet's pupil fell off 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 Yo se la pego I'll glue it on I'll glue it on I'll glue it on Suscríbete Suscríbete Y comparte Nos vemos pronto See you soon Fácil English Fácil English Agradece tu visita Mis mejores deseos Hasta la próxima Fácil English Apreciates your visit My best wishes Until next time Fácil English Bíblico English Bíblico Grat